Y sí, mirá, es una cosa que, como puse ahí en esa nota, ya la venía meditando hace tiempo. Uno tiene que admitir que los años pasan y las limitaciones cada vez te van cercando más, ¿viste? Yo, afortunadamente, siempre creí, digo, el día que me entre fallar un poco la mente, o que me tiemblen la mano, que no vea bien y no escuche bien, me tendré que retirar. Y bueno, mira, afortunadamente, nada de eso todavía me ha fallado. Y lo que me falló es lo más fuerte que yo tuve toda mi vida, que fue el físico. O sea, hace tiempo que tengo un problema en los pies para caminar, me resulta muy dificultoso andar, inmovilizarme, ¿no es cierto?, aunque todavía sigo jugando al golf, pero con mucha dificultad. Sí, sí, sí. Pero, bueno, cada vez me resulta más penoso movilizarme en mi consultorio para un lado y otro. Y bueno, y todo este problema de la pandemia terminó convenciéndome que llegó el momento que es mejor que deje y que no cometa de acá para adelante ninguna imprudencia, ni con los pacientes, ni conmigo mismo, ¿viste? Entonces, hay que admitir que todo ciclo tiene su fin, ya son 58 años de medicina, y creo que, bueno, llegó el momento en que me tengo que acercar más a la familia y dejar un poco la medicina, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, el médico que llevo adentro lo seguiré llevando por el resto de mi vida, porque es una profesión que siempre amé, así que por eso me costaba tanto tomar la decisión. Pero, bueno, llega un momento en que te tenés que dar cuenta que esto no puede seguir. Entonces, hay que frenar. Exactamente. Esto no fue una decisión apresurada, seguramente consensual. No, no, lo vengo meditando hace tiempo, sobre todo desde que empecé a tener esa limitación para caminar, que afortunadamente es lo único que tengo, porque de lo demás estoy perfectamente bien y sano y tranquilo y sin problemas, ¿viste? Pero se me complica, me complica la cosa, ¿viste? Inclusive te digo, sigo jugando al golf, por ejemplo, pero voy más, más que para jugar, porque juego bastante mal, mirá. Voy más para caminar, para disfrutar del ambiente al exterior y de los amigos que tengo ahí. Lo cierto es que eso es lo fundamental, ¿viste? Pero como jugador, bueno, sí, ahí sí que no tengo mucho futuro que diga. Doctor, 55 años viviendo en mi cuña Maquena, 58 años de profesión, dijo que cuando se retire el médico lo va a seguir llevando en el alma. Ahora, ¿qué va a pasar con Oscar Miguel Cilingo, con Miguel? Bueno, mirá, yo tengo que, ¿cómo te podría decir? Tengo que, no tengo familia que es Maquena, y tengo que acercarme a mi familia. Mi familia está en Río Cuarto y lo más probable es que dentro de unos meses yo me traslade a vivir a Río Cuarto. Pero yo no, 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 mi lugar en el mundo es Vicuña Maquena. Acá los amigos me van a tener a cada rato de visita. Mientras pueda moverme, yo voy a estar por acá. No, 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 no lo puedo dejar Maquena. O sea, me voy a vivir un poco más lejos, pero no me despido de Maquena. Voy a estar, me voy a acercar a mi familia, digamos así. ¿Qué es lo que me queda hacer? Porque a la edad que tengo, y sin ningún familiar en Maquena, bueno, yo sé que cualquier cosa que me pasara, cualquier emergencia, mis amigos van a estar ahí al pie del cañón y me van a ayudar en todo lo que puedan. Pero yo creo que lo que tienen que hacer ellos es la familia. Los amigos podrán secundar la cuestión, pero me tengo que acercar a mi familia. Así que por eso me voy a ir a vivir a Río Cuarto dentro de unos meses. ¿Dentro? Pero no puedo dejar Vicuña Maquena. O sea, de visita voy a estar cada rato por acá. ¿Cuántos años, doctor? Yo ya voy a cumplir 83. Tengo 82 cumplidos y ya voy a cumplir 83. 82, deja la medicina, se va a vivir a Río Cuarto y como usted decía, aquí ha dejado seguramente estos 58 años los mejores recuerdos como médico y bueno, y también la amistad que uno va tejiendo, ¿no? Como pongo ahí en la nota, a mí Maquena me recibió con los brazos abiertos, me dio todo. No tengo nada más que palabras de agradecimiento para la gente, para la ciudad, todo el mundo, los colegas, la enfermera, los administrativos, toda la gente que colaboró conmigo. No tengo nada más que palabras de agradecimiento para ellos, no me llegaron nunca. Yo dejé en la medicina y aquí en Maquena lo mejor de mí. Siempre hice lo que mejor sabía hacer y lo que mejor aprendí a hacer en mi vida yo fue la medicina. Hice un montón de cosas, pero lo que mejor aprendí a hacer fue la medicina. Por supuesto que no soy infalible y me habré equivocado muchas veces y en ese sentido cuando me equivoqué yo siempre creí que no tenía que equivocarme. Yo tengo que pedir perdón por las veces que me equivoqué, porque siempre que me equivoqué me sentí culpable. El dolor más grande que tuve como médico fue perder un paciente. Siempre, siempre me pregunté si alguien no lo podría haber hecho mejor que yo. Si yo no tenía la culpa. Y bueno, es algo que no he podido superar en los 58 años que llevo de medicina. Siempre me parece que algo no hice y por eso perdí. Pero bueno, el balance siempre, ahora me parece que ha sido medianamente bueno por lo menos. Así que me voy en paz de la medicina, digamos así. ¿Qué va a pasar con el sanatorio San José? En la cual, bueno, si bien cambió un poco el nombre, pero bueno, casi es lo mismo de cuando ustedes comenzaron a trabajar en la clínica, Río Quinto, ¿no? Sí, bueno, mira, el sanatorio ya no es sanatorio, son consultorios, ¿viste? Como un sanatorio ya lo cerramos hace como 10 años. Pero sí, los muchachos siguen, ¿viste? Ellos, yo me voy y si alguien quiere ocupar mi consultorio, está listo para que lo ocupen. Yo de ahí no me llevo nada. Les dejo todo a los muchachos que siguen. Y ellos seguirán con su labor cotidiana como siempre, ¿viste? No, no. O sea, todo sigue, menos yo. Yo me quedo en casa ahora. Exactamente. ¿Qué deja y qué se lleva, doctor? Y mirá, me llevo el cariño de la gente. Toda la gente que comentó la publicación que hice, bueno, qué sé yo, han sido demasiado benévolos conmigo. Es una demostración de afecto, de cariño, que me llegó al alma, y por ahí la leo y me emociona. Pero bueno, en fin, que habré hecho las cosas bien, por lo menos alguna vez, ¿no es cierto? Pero sigo creyendo que me equivoqué muchas veces. Y bueno, y es algo que lo llevaré siempre dentro de mí, ¿viste? Siempre creí que no me tenía que equivocar nunca. Pero bueno, alguna vez me equivoqué, pero mi intención siempre fue ayudar y darle a la gente lo mejor de mí. Y bueno, como toda persona, creo que algunas veces se puede y otras veces, lamentablemente, uno no puede. ¿Qué va a ser? Doctor, le mando un abrazo, seguramente no va a faltar oportunidad, por más que esté a la distancia, siempre lo vamos a estar, bueno, llamando para ver cómo está su nueva vida. Seguramente, en algunos meses más, va a estar acá por Vicuña a Maquena. Sí, 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 sí voy a estar unos varios meses más todavía. y bueno, yo de Maquena no me puedo separar, no puedo cortar el cordón umbilical, acá seguiría estando, mientras pueda venir acá a visitar a los amigos, yo voy a estar por acá, es mi lugar en el mundo, me siento un maquenense más, te imaginas que la mayoría de mi vida la he pasado acá, viste, yo en Río Cuarto, que de donde soy nativo, vivía apenas 16, 17 años, pero después, entre que fui a estudiar a Buenos Aires, qué sé yo, y el tiempo lo pasé acá, de manera que, pues, soy muchísimo más de Maquena que de Río Cuarto, lo que pasa es que mi familia está en Río Cuarto, una parte, la otra parte está en San Luis, San Luis me queda lejos y no es mi terruño natal, así que por eso decidí seguir en Río Cuarto, pero en Maquena voy a seguir estando y siempre lo llevaré dentro de mí, porque me siento un maquenense más.